Su vehemencia por quedarse, su inhabilidad de aceptar el fin de la relación y sabiendo lo que es capaz de hacer, me llenó de ansiedad, inseguridad y miedo, por lo cual aprovechando que había salido, empaqué sus cosas y las dejé ordenadamente afuera de mi puerta con una nota. Lamentablemente tuve que llamar a la policía, ya que durante dos horas estuvo pateando la puerta. No quise decir que todas las latinas son así, pero de verdad encontré a la verdadera loca latina de todo el mundo, la más loca. Uy, bienvenidos a otro capítulo más del Culebrón entre la influencer Carolina Brett y su franchute Anders Partuch. Saquen la canchita que este novelón ha dado un vuelco de 180 grados y ahora es la fashionista la que acusa a su ex de hostigamiento. Hasta da a entender que sería una persona violenta. Lo que ha pasado después ha sido una pesadilla de hostigamiento físico y digital. Las denuncias formales ya están hechas en la policía. Pero el croissant nos ha quedado callado. Él realizó un en vivo donde se defendió de las graves acusaciones. Mi mente explotó, literal. Si ella llamó a la policía y yo estaba en el apartamento, la policía hubiese llegado y yo les hubiese dicho que esta persona me echó del apartamento donde vivo, mostrándole todas las pruebas de recibos de agua, luz y que prueben que vivo ahí. Esto es demasiado dañino y yo estoy quedando como el verdadero imbécil. Sin embargo, Carolina tiene otra versión de la historia y en otro punto resalta que el departamento era solo de ella y del billete también salió de su bolsillo. Ya veníamos con problemas hace varios meses. De hecho, el propósito de mi viaje a París fue para volver a pedirle que se vaya de mi departamento, ya que no lo hacía cuando se lo pedí por teléfono. Le dio una suma considerable por ayudarme con la remodelación y las llaves de un Airbnb para que tenga donde ir. Él lo aceptó y me pidió 20 mil euros extra para irse de mi propiedad. Pero según cuenta Anders, ese departamento fue un proyecto de ambos y él confió en la palabra de Carolina. ¿Por qué le pedíse 20 mil euros? Bueno, porque estuve trabajando tres meses en ese proyecto y todo estaba hecho. Teníamos un acuerdo en donde ella me dijo, hey Anders, en caso de que terminemos, esto es lo justo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Está bien, yo confío en ti. Y cuando llegó ese momento en que ella terminó conmigo, le pregunté qué pasará en el proyecto, si continuaría. No, vete ahora. Para la fashionista, sacarlo de su departamento ha sido uno de los peores momentos de su vida, según relata. Estuve encerrada en mi depa por más de 24 horas, hasta que llegaron a cambiarme las chapas, porque él no quería devolverme la llave. Debí haber parado hace mucho tiempo esta relación tóxica y sin futuro. Y aunque el Franchute no ha revelado nada aún, casi casi parece que amenazó públicamente al influencer con tener pruebas que la destruirían. Tengo en ese celular y en la nube, tengo todo. Si empiezo a hablar para destruir su carrera de años, incluso a sus amigas. Bien, dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y este amorío no empezó del todo bien, sino en medio de especulaciones de engaños e infidelidad. Ahora un episodio de violencia podría haber sido la causa del fin de un romance anunciado. Bueno, miren ustedes que sacó las garras el francés. A mí, amigos de Carolina Bred, fuentes fidedignas de gente que la conoce y que incluso se separaron un poco de ella, porque dice que notaron una actitud bastante agresiva del francés cuando se apagaban las luces en entornos íntimos y privados. Y que le advirtieron a ella de esas actitudes peligrosas, pero que ella, enamorada, no quiso ver. Parece que tomó la decisión justa. Pero, ¿qué falta de caballerosidad es de salir y hablar? Y yo le creo a ella cuando dice, porque él dice, no es lo justo. Ella me prometió que me iba a dar plata porque estábamos embarcados en este proyecto. ¿Qué? ¿Por ayudarla a qué? A pintar la pared y esto le tienes que pagar a tu novio. ¡Ay, por favor! No, a esto hemos llegado. Carolina, estás atrayendo gente bien tóxica. Algo está pasando contigo. ¡Guau! ¡Qué terrible!